Buenas a todos, aquí Reven, de nuevo en Diablo 3, estamos en el segundo nivel de las mazmorras estas raras, que no se como cabe todo esto debajo de la fortaleza, que además dicen que es solo de... para mil hombres, para 3 mil hombres, es pequeñita. Coño, deja, oh puta, hostia, he muerto, no jodas, no jodas, hijos de puta, ¿dónde está el maldito goblin del oro? No escapes ahora, no vas a escapar cabrón, que por tu culpa he muerto. Hijos de puta, ¿dónde está el maldito? Ese es mío grande, me acabo de cargar. Los tremores demoníacos, se los oye antes de verlos. Estos gigantes se mueven lentamente mientras aporrean el suelo con sus enormes puños. Los tremores han roto muchos asedios y matado a infinidad de enemigos. Rezo para que nunca los volvamos a ver. Pues no sirven de mucho tus consejos, cabrón, tío. Le he podido avisar antes de que se escuchan y no sé qué mierdas. Joder, por qué no, no se puede funcionar. Es lo que me pasa por ser demasiado codicioso y por estar buscando el tío ese del goblin antes de matar a los demás. Pero es que también la arañita de los huevos ataca al goblin y si alguien lo provoca, luego no puedes perseguirlo. Nada, ese es el problema de tener mucho daño a Oe y ningún daño, ¿cómo se dice? Nada para nukear a los tíos. Solo haces daño de área, no haces ningún otro tipo de daño, no puedes matar a un tipo. Solo, ¿quiénes son estos tíos que corren a por mí a toda hostia? No me gustan, me caen mal. Hostias, qué bonito es esto. Esta es la brecha del... No, pues sí. ¿Qué ha pasado? Han salido todos esos. Venga, ya. 16. Vamos a subir el 28 en nada. Probablemente antes de que acabe este capítulo seré... Seré este. 29 ya. Hostias. Cuanta mierda. Es... Es por aquí, templario. Venga, sígueme. ¿Qué venganza? Vámonos, si me han matado antes. Supongo que tiene sentido. Ah, muérete ya. Feo. Que eres muy feo. Joder con los blancos. Fuera de mi inventario, blancos. Fuera tú. Fuera tú. Fuera tú. Tú dentro. Esto es un poquito mejor que lo mío. Lo demás no. Lo demás lo he vendido. Creo que es por aquí. La cantidad de enemigos lo indica. Deja de decir venganza y mierdas. Arjada de caza. No sé qué es eso. Las flechas rebotan contra las paredes también. Eso es bastante guay. Uy, esqueletos rojos del cielo. Estos sí que son caídos uno de los otros. Guardia muerta. Guardia muerto. Joder, si es que tiene manía con la venganza. Lo habrá dicho como cuatro veces en esta mazmorra. Y dos en todo el resto del juego. Joder, con los esqueletos estos del cielo. Esqueletos celestes. Directamente a tu casa. Servicio a domicilio. O algo así. No sé cómo es que les hago tanto daño a los esqueletos. Con flechas. No se supone que resisten bien las flechas o algo así. Todos son críticos. Todos son críticos. He cogido un blanco. Fuera. Por eso hay que llamar a la puerta. Por ejemplo gráfico de por qué hay que hacerlo. Está la maldita brecha. Esto está... Me suena un poco a Left 4 Dead. Están los pequeños boomers. Los pequeños. Estos smokers. Vamos a hacer algo con Hunter también. Hunter. Con un... Claro que sí que queda tío. No te creas. Estas mazmorras son infinitas. Además siempre puedes restartearla y... Todo se regenera. Coño son las dos de la mañana. ¿Qué hago yo aquí? Sepp. El tema es único. Vale. Otro anillo de estos guays. Me extrae la pena marchar. Los estoy leyendo pero... No dice nada interesante. A ver este anillito. Ese es el moleto también. Oh, de hecho... De hecho me sirve esta mierda. 37 puntos de destreza. A ver. Tengo 314 puntos de daño ahora mismo. 4, 4, 4, 8... Me lo equipo aquí. Serán... ¿Menos? ¿Cómo que menos? Bueno, pues... Según esto no me mejora. Pues nada. A ver. Dependedor que va. Eh. Esta estructura no es tan bien lograda. Se cae de trozos. No importa. Creo que esta es la brecha. Algo me dice. Hola. Llegas tarde. Llegas tarde. Mi siervo ya se encuentra tras vuestros muros. Y su hambre es insaciable. Devorará tu cadáver. Y el de todos tus amigos. ¿Qué amigos? Yo no tengo amigos. Me acuerdo que no tengo ningún amigo. Cero amigos. Peña muerta. ¡Qué oye! Fortaleza nivel 3. ¿Para qué? No tenía que buscar la brecha y ya está. Última, ¿qué hace la brecha es esta? Una puta mierda. Ah, pues fortaleza nivel 3. Punto de guardado. Muy bien. Muy bien. Me llevo a la quinta vez en esta mazmorra. Que te vengas de alguien. Basta, 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 basta. Peña, basta, peña. Pesta, pa. Peste. Solo ha sido un aperitivo. 10 muertos con un golpe. Soy la hostia. 22 monstruos en total. Podría haber sido más. Galón reparador. Seguro que sirve de mucho esa mierda. He cogido un blanco. No. Ya podrías dar una alguna dirección en la que hay, no sé, o algo. Porque, joder. ¿Qué es eso? Oh. 29 crítico. Venga, ya. Hago críticos de 300, 400. Si me das un crítico de 29. Venga, otro único. Con un vórtice. Si, tú vas a traerme a ti. Que te mato. Si no, tengo que apuntar. Tú no has hecho una puta. Hostia, me están haciendo bastante daño. Combat de cuerpo a cuerpo no soy tan bueno como pensaba. Ya están discutiendo sobre política en el chat. En serio, gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no habláis de eso en foros de política? O cosas de política y no en Diablo 3. Se supone que estáis aquí para jugar a Diablo 3. No para hablar de política. Pero bueno, ellos se han pagado sus 60 euros por el juego. Supongo que tienen derecho a hacer lo que les salga de la mente. Tengo que llenar el chat de eso. No. Crítico de 53. Brutal. Hostia, ya la encontré. Sencillo. Hay un montón de sangre por el suelo. Esto es un poco preocupante. Y un portal. Muy bien. Creo que me he perdido como... ...la mayor parte de la mazmorra por aquí. Pero... ...estos hombres hayan resistido tanto tiempo contra enemigos tan mortíferos. Es prueba de su arrojo. Despensa. Demonios de mazmorras. No conquistará esta fortaleza sin luchar. Oh. Supongo que pronto tendrán... Ah, matar a Gomb en la despensa. Pssst. Voy a ponerme... ...fuego rápido con fuego agostador. Espero que se regenere. Creo que escucho un sonido. Seguro que es un tío de esos. Tremor eso. Como se llamará. La cutscene. Oh, qué guanita es. Tío. Conozco una dieta muy buena. O sea, de verduras. Si quieres te la paso por Emilio. Tú... Déjamelo en un papel. Grabateámelo. Yo te lo paso y... Sin problema. Chupao. Señor de la Gula. Tú lánzame cosas. El templario va a morir. Es idiota el chico. ¿Qué son esas mierdas? Hostia, no me había fijado en esa mierda. Mira que rápido baja. Esas mierdas me... Hostia, son feas. Pero tú también eres feo. Así que muere. Fuego rápido doble ballesta es la polla. Ahí. Era difícil, eh. Garfa. Ah, no. Garfa. Fumigador. ¿Qué es eso? Mata a Gom sin que te dañe tu ataco de... Tu ataco de gas. No sé la polla. Gom es el teniente más grande de Azmodan. Y posee nada menos que cuatro bocas. Aunque su voraz apetito es claramente su mayor arma, su bilis y, digamos, excreciones varias, son igual de letales. La última vez que se vio al señor de la Gula en combate, se tragó enteros a seis ángeles con sus lanzas. No sé si supone que solo había cinco ángeles o algo así. Tirael, Imperius y esa peña. Salían en una peli animada. De Disney, eh. De Blizzard. Una victoria vacía. Sobre un peón en tu tiempo. Lo que tú digas, estoy un paso más cerca para matarte. Hostia puta, que quitaos. Que venden el equipamiento. Vuestros muros... A ver, voy a decirlo yo. No has hecho más que retrasar vuestra aniquilación. Vuestros muros no se han vuelto más fuertes. Vuestro asalto continúa. Y por eso, señoras y señores, no soy un actor de voz. Hostia puta, aquí puedo poner dos mierdas de estas. Nah. Mierda con todo esto. Cuarenta mil pasta. Cuarenta mil pasta. Cuarenta mil pasta. Soy nivel 27 ya. Voy a ver qué me puede ofrecer el tío este. El herrero. Si es que tiene algo guay para más. Para más. ¿Tiene algo guay para más? Cinturón, pero eso ya lo tengo. Placas para hombros de nivel 29. Me quedan dos. Leotardos guays para nivel 25. Pero... ¿Por qué me da que no me van a salir con destreza? Y hoy ya tengo unos con el destreza. Y lo siguiente, bastón de guerra y espada bastarda. Psss, que te den, macho. Hijo de puta. Llegaban ruidos terroríficos del arsenal. Así que Tirael fue a investigar. Me dijo que fueras para allá si volvías. He vuelto. Voy al arsenal ahora. Pues nada. El arsenal que hago, eh. ¡Pierdo el control! Oh. LOL. La ha matado a todos. La puta. La zorra esta. Fíjate. Mata a las alimañas tenebrosas. ¿Puedo hacerlo? Hostia, a lo mejor no. Joder. No me he puesto los chakrams. Ahora la piedra de alma parece estable. Sí, has matado a media guarnición. Ojalá. Sí, pero ¿hasta cuándo? Se nos está acabando el tiempo. Debemos enfrentarnos a Azmodan. Ojalá. Tranquilos. Le daré caza en ese cráter en el que se esconde. Y llenaré su miserable cabeza de flechas. Seteo. Y me tira él. ¿Sientes cómo tiembla la fortaleza? ¿No? Son las armas de asedio de Azmodan. Despejar las murallas no habrá servido para nada si las derriban. Entonces iré al campo de batalla para destruir las balistas. Eso sí que me gusta. Ahí estamos. Ahí estamos, tío. Por fin pensamos igual, ¿eh? Por fin sabemos lo que es guay y lo que es una puta mierda. Cállate, Marcus. O amigo de Marcus o quien seas. Pero bueno, voy a cortar el capítulo aquí porque creo que ya es suficiente para vosotros por hoy. No os olvidéis de pasaros por el foro. Dadle like y favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Nah, no creeríais que me voy a ir tan rápido, ¿no? Podría hacerlo, pero no voy a hacerlo. Hostia, aquí no he estado yo antes, ¿no? Oh, sí, sí, sí que he estado aquí antes. Puerta, no sé qué. Hostias. He salvado la fortaleza, Bastión. Pero el enfrentamiento final me espera en el campo de batalla. Es que no es el final. Aún te quedan tres bichos por matar. ¿Dónde se encuentran las máquinas de guerra, Díaz Modan? Venga, vamos a matar las máquinas de guerra. Vamos así de mayorcitos. Fortaleza escondida. Joder. Voy a quedármelo yo. Hablo con el sargento no sé qué. Sí. Vamos a ganar. Lo digo yo. Pero aquí no es. Se quieren confundir. No hay demonios. Es que estás loco, tío. Aquí está el sargento Pale. Gracias a los dioses que has llegado. Tienes que destruir a esas balistas. Nos están acribillando. No resistiremos mucho más. Cruce el puente no sé qué. No aguanta pena. Aunque he registrado la gran biblioteca de Caldeum, no he encontrado referencia sobre el origen de los Kavra del clan de los Antietuos. Un pergamino sugiere que hicieron un pacto para servir a los míticos demonios menores. Pero eso no puede ser. Pero hijo de puta, ¿por qué le cortas el rollo al tío ese? Sí, soy consciente de que acabo de... Hostia. Ya que acabo de pasar por alto un cuartel nivel 1. Voy a pasar por ahí luego, después de grabar este capítulo, solo para matar bichos y ver qué hay por ahí abajo. Dime, tío. Debes de ser el héroe del que habla. Te doy las gracias. ¿Qué sé? Dame la pasta. Dame las gracias. Veamos, ¿qué hay por aquí? Yo en realidad podría haber cortado el capítulo ahí, porque aquí no voy a hacer mucho, solo voy a matar gente. O sea, no sé si son gente siquiera los demonios estos. Un poco de chistema. ¿Por qué me disparas? Podría explorar toda esta zona, a ver qué hay por aquí. Mensajero de Azmoda, a ver qué dice sus órdenes. ¿Veis esbirros? Mis hermanos se impacientan en la piedra de alma. Sí, puedo oírlos desde aquí. Sus voces suenan tan pequeñas y patéticas, que casi hasta me divierten. Pero son mi premio, no el de ese nefalén, ni el de la chica. No es su momento. Esta es la era del petado. Ah, este es el puente, dicen. Que tengo que cruzar. ¿Cómo? Ah, vale. Oh, cambio de nivel. O sea, de nivel de altura. No suele pasar en estos juegos. ¿Por qué no puedo romper la caja? No se me resisten los demonios. Son potentes, pero sí una caja. A ver qué hay aquí arriba. ¡Veis las cajas! Las odio. ¡El portal! ¡No quiero coger los escudos blancos! Ya lo cruza, ¿ahora qué? Cota de malladora. Destruir balistas y fundíbulos. No sé qué es un fundíbulo. Lo descubriremos pronto, espero. ¿Qué tíos son estos tíos? ¿Qué tíos son estos tíos? Son bichos de Resident Evil, diablo. Joder, ¿qué coño es esto? ¡Es una balista! Una menos. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. ¿Qué coño con la peña esta? Almadena. Sí que eso es un Almadena. Vamos a ver. ¿Qué pueden correr? ¡Ey! ¿Por qué se vuelven rojos y feos? ¡Oh! Otra cosa de niveles. Pues dos cosas que correré fuera de... 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 Lo hemos conseguido. ¡Mirán de lado! ¡Mirán de lado! Aquí hay otra Que creasere más guay ¿Cómo lo de destruyo? Está ahí abajo Esto guay, joder Es la joya esa cosa Mientras me distraigo me matan, eh Mientras me distraigo me matan Estillos estos No me puedes saludar Soy nivel 28 A ver qué mierdas me dan ahora ¿Qué coño es eso? Fundíbulo, ese es el fundíbulo Filos de sierra para abrojos Abrojos es esto Torreta de misiles Joder Quiero usar eso A ver Y abrojos con no sé qué Los abrojos pueden dañar Nah A ver esta mierda con misiles No me jodas Nos enfrentamos a un enemigo poderoso O sea que puedo matarlos sin siquiera salir de aquí No son muy potentes los misiles Pero bueno Botas de malla Lanzaclavos excepcional Pues ya no Ya no debe de serlo Grax Gracias Pero Grax Grax Ahora soy más fuerte Hago más daño Que una misión Cuidado Llevan horas Acechándonos Pues te han matado Tío O te has helado No sé qué tal ¿Algo por aquí? Ah, lo dudo Claro Pues por eso voy en esa dirección ¿Qué coño es esto? Es muy bonito No sé qué es Pero es muy bonito Voy a matar la catapulta esta que veo aquí arriba Y la última Y ya cortar el capítulo Que ya sé que os aseguréis mucho viendo esto Vale Masacre total A ver cuánto me da de masacre Incluyo Eso es mucho 33 No me han contado estos Por alguna extraña razón Nada No quiero esta mierda ¿Por qué tiráis oro siempre que estáis tan lejos? Tengo que volver a cogerlo Porque yo no puedo dejar un trocito de oro ahí Brilla demasiado Vamos a tragar la última catapulta ¿Qué es esto? Uh, frenese Una barricada Que no puedo atravesar Mientras podamos Pero tienes que Mierda ¿Por aquí? No ¿Qué cojones hasta la última? Ah, es muerto Ni siquiera veo la flechita Siempre veo la flechita Venga ya Hasta la flechita No Pues será en esa zona que he dejado antes Hay que frustrarse Sí, tiene que serlo Está lejos de todo Los demonios se percatan de su error Cállate Chuloputas Vamos a ver Tiene que ser por aquí Ya estás con la venganza Ahí está Genial Misión completada No necesito armas de asedio para matarte Te lo de la imaginación Estranciana Te aplastarán Sí ¿Y cómo es que sigo vivo? Cientos de tus soldados han muerto a mis pies Y ahora Te toca a ti Nope Tío Aún quedan un par de tíos de matar antes de matar a este Me recuerda un montón a un cani típico de instituto el tío este Intenta romper tus murallas Cuando se lo impides Dice Eh Pues no quiero romper tus murallas No me hace falta Intenta Asediarte Rompes sus máquinas de asedio Ah pues no No quería esas máquinas de asedio de todas formas Ahora Te rodean legiones de No sé qué Pues ah Las has matado Bueno pues tampoco las necesitaba Y así está un infinito Pero bueno Voy a cortar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Lo que dije antes Pasaros por el foro Dadle like favorito Y suscribiros en mi canal O como os casca Hasta la próxima